Compañeros y compañeras, ahí envié cédula de notificación de la conciliación obligatoria en el conflicto del sector salud. Por ende, nosotros como Consejo Directivo Provincial y ustedes como cuerpo orgánico por parte de la conducción provincial, tenemos que aceptar la conciliación obligatoria. Ahora, esto quiere decir que como Ate vamos a acatar esta conciliación y tenemos que podernos trabajar en forma conjunta para que cada Secretario General, antes de la reunión del lunes a las 14 horas, necesitamos tener toda la información de lo que pasa en los hospitales. Entonces, queda claro por cuál fue el conflicto de salud porque están en las presentaciones formales, pero también entendemos que cada hospital está haciendo un paro por diferentes motivos. Nosotros, compañeros, tenemos que tener mucha responsabilidad política y obviamente estamos al frente de cada seccional, cada delegación y obviamente en la conducción provincial. Por tal, vamos a acatar la conciliación obligatoria y ponernos a trabajar firmemente para que podamos avanzar en esa conciliación, para lograr todos los problemas que tenemos y solucionarlos. Cualquier cosa, los compañeros me llaman y vamos avanzando. Le mando un abrazo. Les pido, por favor, compañeros, que todavía no la suban a las redes sociales porque cada localidad que está de paro tiene su tiempo para hacer la asamblea y la asamblea no es resolutiva. La asamblea es para informar que Ate acata la conciliación obligatoria. Les pido, por favor, que no la suban a las redes sociales porque la asamblea más compleja y más compleja, queda claro, es el Hospital de Gallego. Entonces, no queremos que pongan alguna seccional o delegación la nota en las redes sociales y tengamos quilombo para adentro. Así que le agradezco. Abrazo. Bueno, 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 quilombo hubo, ¿eh? No, no, no la sacaron barata. Por lo menos la información que nos ha llegado en esta jornada, ahora en estos últimos minutos, hablan de que hasta los propios delegados fueron echados, por lo menos acá en la ciudad de Río Gallegos, del hospital, nos contaban gente llorando, una situación realmente tensa se vivió hoy. Y hay información también que tenemos publicado en este momento a través de www.mediaticadigital.com.ar que tiene un poco que ver con, a ver, Aprosa invitó formalmente a la gobernadora a proponer soluciones al conflicto. Es como que Aprosa toma un rol, vamos a decir, preponderante en este tema. En el artículo que ustedes van a encontrar en www.mediaticadigital.com.ar se van a encontrar con una partecita que dice conciliación obligatoria. Por último, explicaron que Aprosa hasta el momento no fue notificado ni alcanzado por la Secretaría de Trabajo con ninguna cédula para acatar la conciliación obligatoria. Por este modo, o de este modo sería, será otro argumento favorable para que la gobernadora convoque formalmente a la Secretaría General del Gremio, a la doctora Andrea Pérez, y de esta manera arriben a las mejores soluciones que el sistema de salud público está esperando, es lo que dice la gente de Aprosa. Nosotros, el dato que tenemos, que la asamblea en el hospital de hoy fue realmente tensa, que pasó de todo, y que había muchísima gente que se encontraba... Gracias.